Hola Géminis, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con tu siguiente lectura Géminis, vamos a ver. Esos son los mensajes que tus arcángeles, que tus guías espirituales necesitan comunicarte, que quieren que tú sepas, tal vez para advertirte de algo, tal vez para solucionarte una duda, para que puedas tomar una decisión. La primera carta que salga nos va a decir cuál es la energía que te va a estar rodeando Géminis en este momento presente. Muy bien, parece que esta energía, digamos, o no sé si es el mazo que he escogido, pero Géminis, si es que tienes a Aries en tu carta natal o estás lidiando con una persona sin Aries, mira esa lectura también, ¿sí? La carta de las de bastos, una carta que nos habla de comienzo, de inicio y en la base se está quedando la carta del ocho de pentáculos Géminis. Esto es bastante bueno, ¿sí? Esto sí nos está indicando algo, te vas a mantener muy ocupado, ocupada durante los siguientes días o incluso las siguientes semanas o incluso tal vez hasta fin de año, no necesariamente. Siento que va a ser más que todo algún ajetreo que tú vayas a hacer por algo que vaya a ocurrir, que vayas a sentir como que tienes demasiadas cosas que hacer porque algo va a pasar, sí, esa es la energía que me da. La carta de las de bastos, ¿se siente un olor como a cigarro un poquito? Sí, aquí no es porque yo estoy sola, así que Géminis, tal vez algunos de ustedes fumen, ¿sí? En algún momento sea un puro, un tabaco, o sea literalmente cigarros, no importa. Seguimos aquí con la lectura. La carta de las de bastos, movimiento, acción, comienzos, inicios. Obviamente es un as, nos están hablando del principio, del comienzo de algo, pero esa pequeña ave también nos está hablando de noticias. Una temporada en la que vas a poder cosechar algo grande también, ¿sí? Y lo digo, Géminis, por esto. Porque, como te decía, siento que te vas a tener que mantener ocupado. O no es que vayas a tener que mantenerte ocupado u ocupada, sino que vas a estarlo. Te van a salir muchos proyectos, te van a salir tal vez salidas sociales, de la nada. Vaya a haber personas que te contacten y te digan, Oye, Géminis, ¿no? Hace tiempo no nos vemos, no estás libre la siguiente semana, y luego viene esta otra amistad, y luego viene este compromiso familiar, y luego viene esta situación laboral. Y por alguna u otra razón, Géminis, te vas a sentir sobrecargado, sobrecargada de trabajo durante estos siguientes días. Pero esta carta es la que está marcando todo. Este es el inicio de algo. Quiere decir que estás terminando, estás dejando con una, digamos, estás dejando una etapa diferente en tu vida atrás. Además, te estás transformando y estás trabajando en esto. Eso obviamente también te trae, de cierta forma, algún tipo de recompensa, ¿sí? Porque la carta del ocho de pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, y aquí hay Aries, Leo y Sagitario. Géminis, la carta del ocho de pentáculos es el hecho de mantenerte sumamente ocupado, sumamente enfocada o enfocado en lo que sea que tengas enfrente. Es como que estás bastante atento o atenta a los detalles. Eso es algo que de verdad la gente admira también de ti, ¿sí? Pero mientras que tú estés ocupado o ocupada, es cuando esta bendición, este mensaje, incluso porque la palomita también nos habla de mensajes, llega, ¿sí? Llega para traerte calma, para traerte paz aquí con esta alavanta que se ve en la puerta también. O sea, has cumplido muchas metas, Géminis, has hecho muchas cosas que querías hacer. Obviamente hay muchas más situaciones que quieres vivir, experimentar, quieres ser feliz, etcétera, pero estás trabajando en algo y ese algo te va a dar este comienzo, ¿sí? Este inicio. Ojo que la carta del as de bastos, Géminis, también nos está hablando de planeamiento con respecto a un viaje, es decir, que finalmente se pueda manifestar. Este as de bastos en esta carta particularmente aparece como si fuera una varita mágica porque nos está hablando de algo que se manifiesta de forma mágicamente. Incluso me parece que en la carta del rey de bastos, el rey de bastos está con una varita mágica en la mano porque es una persona que nos habla de manifestar, o mejor dicho, de demostrar con hechos y no con palabras, ¿sí? Así que, Géminis, ese es un comienzo, eso nos habla de movimiento, una distancia se puede acortar entre tú y un objetivo, entre tú y una persona, entre tú y un deseo, finalmente que se llegue a manifestar esas cerezas o estos, bueno, estos frutos que salgan, no sé exactamente qué son, parece que fuera tal vez café, tal vez cerezas, tal vez uva, sea lo que sea. Época de cosecha, época de abundancia. El número 7 puede ser importante. Tal vez a alguien le gusten mucho los atardeceres, ¿sí? O las puestas de sol o la salida del sol incluso también. La energía de Virgo muy presente. Tal vez algunos de ustedes, Géminis, puedan tener Virgo en su carta natal. Siento a alguien que es muy metódico o metódica para hacer planes, es decir, que lo necesite tener todo apuntado porque si no después se olvida o tal vez ya sabes, Géminis, que te puedes olvidar las cosas. Pero ¿cuál es el obstáculo aquí, sí? La carta de las de Pentáculos. Géminis, seguimos con los haces. Mira la lectura de Aries, solamente diré eso, ¿sí? Si es que, obviamente, si es que Aries tiene algún peso en tu vida. Claro está, Géminis. La carta de las de Pentáculos como obstáculo quiere decir que esa oportunidad de la cual te estoy hablando, Géminis, todavía no aparece. Y, obviamente, tu fe tal vez decrece. Pero es normal, ¿cierto? No vemos que las situaciones aparezcan. Vamos a dejar de creer. Somos seres humanos. Necesitamos, como se dice, ¿no? Ver para creer, de cierta forma. La carta del mago. Géminis, yo no hago las reglas aquí. La energía del universo te está hablando claramente. Aquí va a aparecer, ¿sí? La carta del mago, el arcano mayor número uno, que aquí se llama la bruja porque nos habla de manifestar, ¿sí? Así que, la energía de las de Pentáculos, signos de tierra nuevamente, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis. El hecho de que algo no se dé todavía no quiere decir que no se vaya a dar. Para otros, esta es una señal bastante clara de que puede que haya habido algún tipo de problema económico. Simplemente el dinero esté siendo un problema aquí, ¿sí? Porque con esta carta de las de Pentáculos quiere decir que el dinero está siendo de cierta forma protagonista en nuestra vida. Pero como está en una posición de obstáculo, quiere decir que está siendo una protagonista de una forma un poco escasa, tal vez. Es decir, no tenemos suficiente dinero para comprar algunas cosas, para pagar algunas deudas, para tal vez devolver si es que debemos o simplemente para comprar algo que queremos o para tener, para comprar comida, sea para lo que sea, Géminis. Aquí el dinero está moviéndose de forma lenta o una situación, un comienzo, tal vez puede ser un comienzo muy bien laboral, pero que hay una situación que se está moviendo muy lenta. Y eso está haciendo que tú dudes si es que esto se va a dar o no, ¿sí? El obstáculo es que todavía no se ha presentado. Ese es el obstáculo. Eso no quiere decir que no se vaya a presentar, porque aquí está la carta del mago. Y obviamente, Géminis, la carta del mago te está indicando. Es momento de que te prepares porque ya las situaciones se van a empezar a manifestar. ¿Qué situaciones? Lo que tú deseas que se dé. Sea que llegue un mensaje, sea que tal vez alguien te mande una solicitud de amistad, sea que llegue una llamada, ¿no? Diciéndote que estás pasando a una etapa de entrevistas de trabajo, luego de postular. Finalmente, Géminis, ¿no? La luz al final del túnel empieza a abrirse y se empieza a ver y empiezas a sentirte mejor. Aquí se manifiesta algo. Acá hay un deseo y Géminis, es megamente importante tu mente, ¿sí? Si es que tu mente sigue amasando esos pensamientos de primero, ¿no? Quiero ver para seguir creyendo, simplemente, ¿no? A ver que pase algo para poder empezar a entender que de verdad, ¿no? Esto de verdad se va a arreglar. O simplemente estoy esperando que algo ocurra. Y como no ocurre, me cierro todas las expectativas. Es decir, el pensar negativamente, el pensar que las cosas no se van a dar o porque demoran no se van a dar. Eso es lo que nos frena también, ¿sí? Por eso el haz de pentáculos está aquí, en esta posición y no tal vez en esta o en esta de aquí. El haz de pentáculos en posición de bloqueo quiere decir que aquí hay un comienzo que se ha pausado porque ha habido una falta de dinero, posiblemente. Y justamente por eso es que sale esa carta de la bruja aquí, pero es la carta del mago. Recuerda que había salido el ocho de pentáculos, Géminis. Eso también nos habla de mucho, el estar cargados de mucho trabajo porque eventualmente el nueve de oros, que representa el estar repletos de dinero, es lo que llega como pago, digamos. Así que, Géminis, ¿qué es lo que está escondido? ¿Qué es lo que está escondido de ti? Muy bien. La carta que sale es el nueve de bastos. Tu resiliencia. Eres más fuerte de lo que tú crees, Géminis. Eres muchísimo. La carta del haz de copas, Géminis. Que salga la carta del haz de espadas. Y esta va a ser la lectura de la semana, ¿sí? Esperemos a que salga. Ya son tres haces. Haz de bastos, haz de pentáculos, haz de copas. Si es que alguien sabe el nombre de esta flor. No sé si se llama lirio. Me parece que no. No sé la verdad, honestamente. Si es que alguien sabe el nombre, lo puede escribir en los comentarios. Mil gracias. Pero, Géminis, la carta del haz de copas. La felicidad envuelta en cualquier situación que tú quieres que finalmente se manifieste. El haz de copas es el ser felices. El ser felices emocionalmente. Por más de que sea un anuncio de que te da un trabajo, te vas a sentir feliz, ¿no? Por el hecho de que estás logrando algo. Te vas a emocionar. Te vas a sentir bien contigo mismo, contigo misma, Géminis. Vas a sentir que finalmente estás avanzando en una dirección en la que la felicidad te está encontrando. La carta del haz de copas. La carta del nueve de bastos. Gracias a esa resiliencia de mantenerte de pie. Es decir, gracias a esa energía de seguir confiando. De que algo bueno va a llegar. Porque tal vez lo escuchas mucho. Y bueno, ya te lo estás empezando a creer. Y de verdad, Géminis, qué bueno que te lo estés empezando a creer. Porque es la verdad. Lo bueno está por llegar. Este nueve de bastos, si te das cuenta, es tener, digamos, varias varitas mágicas, de cierta forma. Hay incluso una hada aquí alrededor. La persona está vestida de blanco, que nos está hablando de tener paz, claridad. Pero aquí también el estar protegido, protegida por energía, digamos, mágica a tu alrededor. Seres de luz que están a tu alrededor cuidando de ti, Géminis. Es cuando tú tal vez más lo necesitas y menos lo notas, ¿sí? La carta del nueve de bastos con el haz de copas. Gracias a esa resiliencia que te mantiene de pie. El hecho de seguir creyendo a pesar de que no dudas por momentos. Géminis te trae esta bendición, ¿sí? Aquí llega una noticia. Y puede muy bien llegar por teléfono por alguna razón. Me da mucha energía de que puede llegar una llamada, Géminis, hacia ti. Que te puede traer finalmente alguna respuesta y te va a hacer feliz. ¿Qué es lo que viene? Muy bien, ninguna carta se volteó. Las vamos a regresar. ¿Qué es lo que viene durante el mes de septiembre? Lo que queda del mes de septiembre. Han salido dos cartas. Esta salió primero y luego esta. Las dos se voltearon. Las vamos a dejar. La carta del ocho de espadas y la carta del seis de pentáculos. Para que termines con esas dudas, aquí el universo te envía algo. Ese seis de oros me está haciendo recordar mucho la energía de la carta. La carta del juicio, ¿sí? Y la carta del siete de copas, seguido del ocho de bastos. Como te decía, Géminis, aquí viene información. Aquí vienen mensajes, comunicación. Ojo, durante el mes de septiembre, las dudas en tu mente, Géminis, no se van a ir, ¿sí? Ese ocho de espadas me indica de que todavía como que hay una pizquita de escepticismo. Y creer de que de verdad las cosas eventualmente de verdad mejoran de alguna u otra manera. Géminis, cuando menos lo esperas. Cuando ya tú piensas que todo ya, ¿no? Digamos, está yendo por el caño. Cuando menos, menos lo esperas. De verdad. La vida cambia, te sorprende rápidamente. La carta del siete de copas con la carta del ocho de bastos. Quiere decir que vas a tener que tomar una decisión sobre algo que va a llegar a ti. Puede ser muy bien una oferta, un mensaje simplemente preguntándote algo. Y Géminis, vas a tener que decidir. Siento que es algo que eventualmente vas a aceptar. Porque aquí me da mucha energía de justicia. Es decir, ese ocho de espadas es tu mente agobiándote. Tu mente haciéndote creer, Géminis, que te estás quedando sin tiempo. Es simplemente tu mente. Tus pensamientos, mejor dicho. Pensamientos que pueden ser a veces negativos y obviamente salen de la nada. No es que nosotros lo hagamos a propósito, ¿cierto? ¿Quién quiere ser negativo? Pero a veces lo confundimos con ser realistas. Eso es bastante diferente. El ser negativos, pensar de que todo va a salir mal. Eso es ser negativo. El ser realistas es el estar neutrales. Puede salir bien, puede salir mal. Nunca se sabe. Eso es ser realistas. El seis de pentáculos viene a qué? A aclarar tu mente, Géminis. Porque el seis de oros es el hecho de que el universo diga, bueno, vamos a enviarte algo para que pueda haber justicia en tu vida de una forma pequeñita. Pero notes de que estamos ahí contigo. Para que pueda haber justicia, obviamente te están mandando una serie de mensajes, comunicación, llamada o algo que va a hacer que tú tengas que elegir, ¿sí? Porque acá nos están hablando de ser justos finalmente. Así que durante el mes de septiembre, Géminis, hay una decisión importante que vas a tener que tomar. Puede ser el ofrecimiento de un trabajo y como que puede ser un trabajo que te cambie la vida. Puede ser algo que tal vez llegue en el momento menos esperado y en el momento en el que tal vez no puedes por X razón y vayas a tener que tomar una decisión drástica sobre tal vez perder la oportunidad de tu vida o quedarte donde estás. Es una decisión bastante, no quiero decir difícil porque todas las decisiones creo, ¿no? En la vida son difíciles siempre. Pero sí va a ser algo que te va a hacer pensar. Lo que quiero saber es si es que te están apurando en tomar esta decisión o no. La carta del cuatro de espadas. Entonces no te están apurando en tomar la decisión o al menos no te van a apurar en tomar la decisión, ¿sí? Van a dejar que te tomes tu tiempo para que tomes tu decisión. Los cuatro ases, Géminis. La carta del as de espadas. As de espadas, comunicación, claridad, comienzos, inicios, mensajes. Es como una brisa de aire fresco que finalmente viene a cambiar tu vida de alguna manera porque puede que lo hayas estado sintiendo un poquito monótona. Este cuatro de espadas después de este siete de copas y ocho de bastos es el tomarte tu tiempo para poder tomar y comunicar esta decisión. Así que, Géminis, esto se está poniendo bastante interesante. Vamos a ver qué es lo que tú vas a ver. ¿De qué vas a ser tu testigo? La carta del nueve de espadas. Estás, estás, digamos, eventualmente vas a ser testigo, Géminis, del hecho de que... Cinco de copas. Ok. Va a haber, obviamente, la vida no está llena de situaciones sumamente felices. Hay alto y bajo. Y aquí hay un alto y bajo. La carta del nueve de espadas con la carta del cinco de copas. Entonces, Géminis, va a haber tal vez algún momento, ¿sí? Durante esos siguientes días o durante esa siguiente semana en la que tú te vas a sentir como que un poco arrepentido o arrepentida de algo, ¿sí? Puede que estés lidiando con otro signo de aire Géminis, Libra, Acuario o un signo de agua, Cáncer, Scorpio, Pisces. Puede que tal vez vaya a haber algún tipo de conflicto. No es con el nueve de espadas. De espadas nos hablan de que no es un conflicto que se quede, ¿sí? Si no es un conflicto que rápidamente va a desaparecer, pero es un conflicto al fin y al cabo. Que puedes tener con alguien en el que se puedan decir cosas hirientes. Hay que tener un poquito de cuidado ahí también. Porque siento que va a haber mucho arrepentimiento por ambos lados, ¿sí? Muy aparte de eso, Géminis, lo que tú estás por ver es que estás acercándote al borde, digamos, del término de una etapa en tu vida en la que... Has estado constantemente preocupado, preocupada, ¿no? Como que no has... de verdad no has disfrutado tal cual tú debías disfrutar la vida, tal vez. Siempre has estado viviendo, ¿no? Con tu mente en el futuro, haciendo planes, pero no en el momento tal vez exacto en el que te encuentras. Aquí hay una sensación de dejar algo atrás, tal vez. Porque el nueve de espadas es el dejar atrás una serie de preocupaciones. Pero como dije, puede simplemente que estés recordando cosas y te estés sintiendo tal vez culpable de elecciones que hayas o no hayas tomado. Tal vez incluso hay una, como dije, un conflicto que se puede armar con alguna persona. Signo aire, Géminis, Libra, Acuario o con un signo de agua, Cáncer, Escorpio, Pisces. Por X razón. No es algo que vaya a durar, pero sí es algo en lo que van a tener que trabajar a través de la comunicación, ¿sí? Y finalmente, el futuro inmediato. Siguientes días, siguientes horas para ti, Géminis. ¡Qué bonito! La carta del sol, el arcano mayor número 19. Y en la base se está quedando la reina de pentáculos. Géminis, tu economía, ¿sí? Hay cosas que estás haciendo y de las cuales tú debes sentirte realmente, plenamente orgulloso. Quisiera saber dónde están las de copas porque esa carta me ha gustado mucho. Pero bueno, Géminis, hay muchas cosas. La reina de pentáculos es un ser próspero, ¿sí? Está sentada en un árbol gigante, con un pentáculo en el regazo, totalmente tranquila, disfrutando de esa energía de estabilidad que la vida le provee. Y la carta del sol es la prosperidad absoluta. Géminis, tu economía está por cambiar, ¿sí? Tu economía está por transformarse. Los haces han salido los cuatro haces. No sé quién más querría alguien, digamos, de una lectura. Pero vamos a dejar el as de pentáculos aquí como primera carta porque esto es el as que nos otorga más estabilidad. Así que vamos a ver, Géminis, un mensaje alterno de tus guías. Puede complementar la lectura, puede ser un mensaje aparte también. Este es el oráculo de la sabiduría de Avalon para aquellos que tal vez desean adquirirlo. Así que voy a sacar solamente una carta de aquí. El mensaje es bastante corto, así que... Muy bien. Una carta, por favor, para Géminis. Muy bien. Muy bien, Géminis. La carta que sale es la carta número 12 que dice Cisne. Transformación, confianza en los dones psíquicos. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que esta carta quiere decir. Es la carta número 12 que dice Cisne. Dice... Esta carta representa la transformación de un estado a otro. Del patito feo al hermoso Cisne. El Cisne señala un periodo de crecimiento que modificará tu vida. Esta figura te advierte de la posibilidad de que cambies tanto al final que no te reconozcas. Lo más importante es que honres y ames esta transformación dentro de ti. Porque solo entonces el reflejo más bello te devolverá el brillo del espejo de tu vida. El Cisne dice... Sumérgete, te encantará descubrir en quién te conviertes. También te pide que confías en tu intuición y en tus dones psíquicos para que te guíen mientras atraviesas el proceso de cambio maravilloso y definitivo. El Cisne es el compañero de la suma sacerdotisa capaz de apartar las nieblas que separan a Balón del mundo físico. En su nombre, el Cisne puede sumergirse en el lago y encontrar tesoros que escapan a los ojos humanos. Esta carta te recuerda que debes ver con tu corazón y escuchar con tu espíritu. Así el mundo entero podrá transformarse de manera mágica y los milagros llegarán a ti. Así que la transformación Géminis justamente que habíamos hablado. Tal vez el número 13 sea importante, incluso el signo de Escorpio particularmente. Porque el signo de Escorpio representa la carta de la muerte que nos habla de transformación, renacimiento, el término de algo para que algo surja. Así que, muy bien, el día jueves, el número 5, el signo de Aries, el número 1, el signo de Acuario con el número 11 y el signo de Leo con el número 5 también. En la base se está quedando el día viernes con el número 6. ¿Qué pueden ser importantes para ti, Aries? Perdón, Géminis. Si les dije a Aries fue por alguna razón. Muy bien. Aquí solamente hay dos signos. Pueden ser importantes para ti, Géminis. El signo de Leo y el signo justamente de Escorpio del cual habíamos estado hablando. Si lo habíamos mencionado. Estas letras también podrían ser importantes. La letra V, la letra S, la letra K, la letra X, P. La letra C, la letra Z, la letra F, la letra J y la letra A también. Puedes pausarlo, Géminis, si es que en caso deseas, para que lo puedas ver con más detenimiento también. Así que simplemente espero de todo corazón que únicamente lo bueno de esta lectura se manifieste por completo para ti, Géminis. Y si es que has conectado de alguna u otra forma, si es que te ha resuelto alguna duda, si es que te ha aclarado, digamos, alguna situación, te ha hecho sentir bien de alguna u otra manera. Géminis, no te olvides, por favor, que el mejor apoyo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video. Y si es que en caso deseas, también un pequeño comentario. Pero no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te puedan llegar las notificaciones de todos los nuevos videos diarios. Así que, Géminis, muchísimas gracias, de verdad, a aquellos que estén interesados en una lectura privada. Ya saben, solo por mi página web emperatrizdelgirasol.com y son los días domingos que abro cupos. Así que, Géminis, simplemente agradecerte tu cariño, tu apoyo, tu confianza, tu compañía constantemente. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo gigante donde quiera que te encuentres, que te vaya muy bien y nos vemos muy pronto.